Primero comenzaremos con importar el sticker de tu preferencia. Lo acomodamos según lo que más prefieras. Una vez acomodado, nos vamos a el pincel mágico y seleccionamos el fondo. Borras la imagen y te quedará un PNG. Elimina la capa de selección. Ya que tengas el PNG, pondrás un trazo de no más de 15 de grosor. Ajustas la perspectiva con la herramienta mover y con el pincel de deformación. Ajustas la perspectiva con la herramienta mover y con el pincel de deformación. Una vez ajustada la perspectiva correctamente, agregarás una sombra tenue con el efecto sombra de gota de un color parecido a la piel. Agregarás una capa nueva en modo de recorte y con el aerógrafo añadirás una sombra negra siguiendo la sombra de la piel. Espero que les haya servido.